Diferentes organizaciones llevan a cabo campañas de limpieza y recolección de desechos en Pérez Celedón. A estas actividades también se suman voluntarios de la Cruz Roja del Cantón quienes siempre dicen presente. Ellos aprovechan para participar y así colaborar. La intención es también trabajar como parte de las acciones del programa de bandera azul ecológica, que por cierto este 2019 recibieron el primer galardón. Es el compromiso que se ha adquirido como institución y como personas de colaborar con todo lo que era limpieza entonces no solo recolectas de basura, tenemos siembras de árboles, charlas en el comité, entonces esto es como lo que más se ve, pero detrás hay otro montón de cosas que no se ven. Eso es interesante porque más allá de la labor que hacen ustedes como Cruz Rojistas de la Atención Médica también se les está brindando apoyo social, ambiental. Sí, esto es como ser socorrista paramédico del planeta también, entonces viene siendo parecido, solo que un poco más importante y profundo, pero sí, lo hacemos en lo personal, lo hago en los ratos libres, cuando no estoy trabajando vengo a colaborar acá y es como más gratificante todavía. Siempre que puedan se suman. La idea, digamos, no podemos decirle que siempre vamos a estar disponibles porque es una cosa disponibilidad, pero siempre que se pueda tenemos el apoyo del administrador y la junta local y vamos a estar colaborando. El grupo espera seguir colaborando en diferentes actividades.